Es momento de conocer otras noticias. Vendedores del mercado La Terminal denunciaron que un sicario intentó realizar un ataque armado en su contra. Según los inquilinos del mercado de La Terminal, un marero hondureño recién salido de la cárcel fue con un revólver a intentar matar a un grupo de vendedores, pero se le detuvo y se le entregó a las autoridades. Mandaron a uno de una moto y a un hombre que es de Honduras con un revólver 38 para tratar de quitarnos la vida. El hombre no pudo hacer eso hoy, nos dio seguimiento y en la cuarta avenida antes de actuar él lo agarramos, se le quitó la pistola y benditamente Dios aquí estamos dando la versión que es las autoridades tienen al hombre tienen el revólver 38 creo que es especial que coincidencia que nosotros ayer desbloqueamos y hoy nos mandan a un hombre todo tatuado no sé si pertenezca a alguna mara o que sea pero lo mandaron espacialmente a hacernos daños a un grupo de gente trabajadora pueblo de Guatemala nosotros somos trabajadores Los vendedores de La Terminal afirman que su movimiento en contra de los bloqueos es por iniciativa propia nosotros solo hicimos este trabajo de querer desbloquear por la economía por un pueblo por los hospitales que los enfermos llegan ya tal vez ya ni les da tiempo ni de llegar ¿por qué? por los bloqueos de cuatro horas por todo eso lo hemos hecho pero no digan que somos vendidos porque a nadie le consta no digan